¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo le gano clase y le doy base. Y fundamento. Usted no se pase. Están improvisando. A este ritmo ustedes no le están llegando. Por el duro. Mira como ya estás pensando. De seguro dijiste duro. Pero te voy a chocar contra el muro. Porque improvisando y ser más puro. Que te voy a ganar, te lo juro. Yo no juro, pero no corro poro. La palabra y la verdad no las decoro. Tú sabes que en esto yo soy duro y no me ajoro. Déjame matar aquí a Ricitos de Oro. Yo, Ricitos de Oro. Lo dijo como con Musaraña. El mejor Ricitos de Oro que Ricitos de Telaraña. Esto es todo un fallo. Esto es todo un fallo. Esto es todo un fallo. ¿Y por qué fuiste tú? Anderbox, te saliste del tema. Tranquilo, te explico el problema. Estamos aquí señores. Por primera vez conociendo al Negrito. Estoy aquí viendo al Redimido que va a ser un álbum con dos palantelos. ¿Verdad? ¿Quién será? Anderbox, siguiente solución aquí, varón. Alaba, alaba. ¿Qué fue? No lo niegues ahora, papá. No lo niegues. Estás en el mundo entero ahora mismo. Te está mirando. Señores, buenos días de República Dominicana. Seguimos en grabación de videos. Miren a quién conozco por primera vez aquí. El gran Peter. Tienes cosas buenas, señores. Dímelo, Willy. ¿Estás presentando? Peter Metidiel. Me enseñé a cantar Dembow. Ya. Oye eso, Peter. Tira, tira ese sopa. Yo le gano clase y le doy base. Y fundamento, usted no se pase. Como están improvisando. Ahí está el ritmo. Ustedes no le están llegando. Tú eres duro. Mira cómo ya estás pensando. Claro, te voy a recordar. Es seguro y dijiste duro. Pero te voy a chocar contra el muro. Sí, pues no me dejes hablar. Porque improvisando y ser más puro. Sí. Que te voy a ganar, te lo juro. Yo no juro, pero no corro poros. La palabra y la verdad no las decoro. Tú sabes que en esto yo soy duro y no me ajoro. Déjame matar aquí a Ricitos de Oro. Yo. Ricitos de Oro. Lo dijo como con musaraña. El mejor Ricitos de Oro que Ricitos de Telaraña. ¡Birgidas! ¡Ah! 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 ¡Bravo eh! ¡BRAVO eh! ¡Bravo eh! ¡Estos está un fallo! ¡Malito! ¡¡Esto está un fallo! ¡Orilo! ¡Que es que como lo le pusiste tú! ¡Ah! ¡Eh! Anderbox saliste del tema Tranquilo, te explico el problema Estamos aquí señores, por primera vez conociendo al negrito Estoy aquí viendo El redimido que va a ser un álbum Con dos palanteles ¿Quién será? Anderbox, siguiente noción aquí, varón Alaba, alaba, ¿qué fue? No lo niegues ahora, papá No lo niegues, estás en el mundo entero Ahora mismo, te está mirando Señores, buenos días de República Dominicana Seguimos en grabación de video Miren, a quien conozco por primera vez aquí El gran Peter Tiene cosas buenas, señores Dímelo, Willy ¿Estás saltando? Peter metí bien Me enseñé a cantar de embo Ya, oye eso, Peter Tira, tira, ese papá Mira, eresui perfora Tira, 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 tira